Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y el día de hoy vamos a hablar de la primera cómplice de esta situación que vivimos en el país. Por ahí salió la vieja mamotreca, esta cacatúa Cilia Flores, la primera cómplice, hablando de las elecciones primarias de pana. Yo creo que esta gente todas están fumándose la verde, se están haciendo los porros con hojas de plátano, con concha de plátano, con lechugas y de verdad que se les está yendo rapidito esa vaina al cerebro o definitivamente la mercancía de diodado o la nevazúcar está dañando la neurona más rápido de lo tradicional. Yo creo que algo les está pasando a esta cuerda de locos. Yo sé que María Corina los tiene miados a todos, que más de uno está comprándose los pañales Securepsa, pero escuchar a esta vieja mamotreca Cilia Flores decir lo que dijo de verdad que es de locura. Presten atención a lo que dice la primera cómplice de la ruina del país y ya volvemos. Lo que fue consumado un fraude en el día de ayer lo que diría es que allí están las instituciones, las autoridades. El fraude es un delito, pues que los responsables del fraude respondan ante las autoridades por ese delito que han cometido ayer y es contra el pueblo pues. Pero este pueblo no se va a dejar hacer trampa y este pueblo sigue con la confianza ahora más que nunca en el Consejo Nacional Electoral porque saben que es el único que garantiza aquí elecciones confiables, transparentes, ante un fraude que estamos viendo que fue consumado un fraude en el día de ayer. Lo que diría es que allí están las instituciones. Bien, ¿cómo le parece? Ahí está señoras y señores. La primera cómplice dice según ella que los responsables del fraude en la primaria deben responder ante las autoridades por el delito que han cometido. Y yo pregunto, ya va Cilia, y nosotros podemos preguntar y los responsables de los fraudes que existieron después de la tercera elección de Hugo Chávez en Venezuela cuando las rectores del CNE, cuando la misma Smartmatic denunció que hasta la tercera elección fue legal y después de la cuarta fueron manipulados los resultados. Yo pregunto, ustedes que se jactan de que han hecho más de 20 y pico de elecciones, pregunto, ¿dónde están los responsables presos? Ahí está Nicolás Maduro que es un usurpador, es un mentiroso, es un mitómano, le mintió al país diciendo que Hugo Chávez murió el 5 de marzo del 2013 cuando ya tenía meses de muertos, cuando murió el 28 de diciembre del 2012. Nos mintió cuando nos pusieron a un muñeco de cera allá en el cuartel de la montaña y ahí todavía una cuerda de pendejos, bolsas que se van allá, resale allá a esperar que se les meta el espíritu por allá en los altares de brujería en el 23 de enero y salen estos Chávez Chimbos a hablar pistoladas. Porque eso es lo que hacen, vuelvo y repito, metese esa vaina, metese el orégano con la hoja de plátano, con la lechuga, todo eso les daña el cerebro, muchachos, muchachas, viejos, viejas. No se dañen el cuerpo así, no se metan nevazucar, no se metan, dejen las malas costumbres, dejen esa vaina, esos hábitos son dañinos. Ahí está esta vieja loca diciendo que los responsables del fraude de la primaria deben responder, vuelvo y repito, y los responsables de más de 21 elecciones chimbas hechas por el chavismo donde lo van a responder, quién lo va a hacer pagar. Metan preso a Nicolás, que es el primer fraudulento del país, es el usurpador, hay que meter la presa a usted, vieja el carajo, hay que meter preso a Jorge Rodríguez. Recuerdan cuando Capriles dijo vamos a contar los votos y Maduro dijo pues contaremos los votos y después Jorge Rodríguez en canal de televisión, en cadena nacional, le dijo no señor presidente, no se puede hacer conteo de votos. Recuerden que hay trampas, recuerden, recuerden que no se pueden hacer conteo de votos y mandaron a quemar ese montón de cajas con papeletas. ¿Quiénes son los responsables del verdadero fraude en Venezuela? No es María Corina Machado, no es María Corina Machado, eso sí, olvídense ustedes. ¿Quiénes son los principales que van a una marcha 30 pelagatos y colocan videos viejos montados para aparentar asistencias masivas? ¿Quiénes son los que obligan a los trabajadores a asistir, a votar con el famoso voto asistido, donde le ponen a un chismoso al lado que vote por él? No porque sea persona de tercera edad, no porque esté incapacitado, sino porque queremos ver por quién va a votar. ¿Quiénes son los fraudulentos en este país? ¿Quiénes son los fraudulentos en este régimen? Es mi pregunta. Yo creo que empezamos por Cilia Flores, la primera cómplice. De primera combatiente no tiene nada, pues yo creo que lo único que combate ella era le combatirá la nariz cuando de la etapa que le tocó sentarse al lado de la monachita. Tiene que combatirle los gases que vota la monachita. O le combatirá los peos que vota el marido cuando le acuesta a dormir. Come carotas, si es que come carotas, ¿no? Ahora es puro chef para arriba y para abajo. Y puros platos de miles de dólares, pues. Pero bueno, ¿qué dicen las redes sociales? Belran 4491 dice, serán fraude las colas de gente que voluntariamente fueron a votar sin ser obligados, ni pagarles, ni llevarlos en autobús. Ellos llegaron solitos y contentos, sin plan república. Todo el mundo se portó a la altura. De verdad, yo aplaudo a Venezuela por eso. Sobre todo los que se levantaron, aún a pesar de que se robaron las papeletas, de que llegaron los colectivos, de que tiraron bombas lacrimógenas, de que estaba lloviendo. Y ahí permanecían firmes, esperando ir a ejercer el derecho al voto. Yo les aplaudo eso. Otro dice, Osvaldo Peña dice, si hay un fraude, pero en PDVSA 23 mil millones. Te corrijo, Osvaldo, ya van 50 mil millones de dólares. 50 mil millones de dólares. Y dice Osvaldo Peña, y de paso tienen escondido al culpable. No, yo no creo que lo tengan escondido. Yo creo que lo mandaron a acompañar al Sambo de Sabaneta, allá en la sexta Paila y lo dejaron allá. Luigi Dislike dice, por eso vetaron a las televisores y a los medios de comunicación, para que Venezuela y el mundo no pudiera ver la avalancha de gente votando. Obviamente, pero sin embargo, en Instagram, en Twitter, en Facebook, se vieron las cantidades enormes de filas. Yo vuelvo y repito, yo vi varios centros de votación aquí en Venezuela, en la zona donde yo resido. Eso parece ser impresionante. La gente haciendo cola horas y horas y horas para poder llegar a votar. Se esperaba que a las 4 cerraran. Y vinimos cerrando las mesas como a las 7 de la noche. 7 de la noche. Ah. Ani Crisani dice, yo no entiendo por qué difunden cosas que dice esta gente estúpida. Lamentablemente, Ani, pues toca, es parte de la noticia y tenemos que compartirla. Recuerde que nosotros no coartamos la comunicación. Los que quieren mantener a la gente en el silencio y la ambigüedad son los chavistas. Nosotros queremos que la gente se entere de todo. ¿Para qué? Para que nadie diga, ah, yo no sabía. ¿Ves? Bueno. Esto, señoras y señores, fueron las palabras de la primera cómplice. Dime qué piensas tú de haber escuchado esta vieja ridícula. Decir esas estupideces. Son mi opinión personal. No sé qué piensan ustedes de ella. Sí, pero de verdad que, que calladita se ve más bonita, ¿verdad? Bueno, ahí cuando la vemos cargando ahí del brazo al bodo de Cúcuta, ahí. Me trae a la memoria el momento en que fueron cruzando el puente del lago. Iban los dos agarrados en la mano y empezaron los muchachos a gritarle en el puente del lago de Maracaibo. Y Maduro le soltó la mano y montó en la camioneta. Muy valiente el tipo, muy valiente. Igualito que el mío es del Furrial. Igualito. Bueno, me despido ahora sí. Los quiero mucho. Un abrazo rompecostillas. No olviden visitar autodidactasmillonarios.com Hasta la próxima. Un abrazo rompecostillas.com